Como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol Este amor es algo así, como el fuego de un ritual Purifica el corazón y te abraza de verdad Este amor es algo así, como un grito o una señal Explosivo como alcohol, en calles para perdonar Este amor es algo así, como un mar Para mí, el amor es algo así, como un grito o una señal El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón Tú te ríes de verdad, o te quejas del dolor El amor es cuando a ti, nos quedamos como dos Que nos gusta retocar, mi piel y tu color El amor es cuando a ti, te convence en verdad El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón El amor es cuando a ti, te acaricia el corazón